De acuerdo a los resultados de la firma consultora MIR, el Frente Sandinista se consolida como un partido con más posibilidades de ganar las elecciones del 7 de noviembre, ya que podría obtener un 69.5% de los votos en los departamentos de Boaco y Chontales. La encuesta fue realizada a 3.400 personas desde los 16 años en adelante. Si vemos nosotros lo que no está entre sus alternativas o bajo ninguna circunstancia votaría por ellos, podemos observar que un 18% dice que no votaría por el Frente Sandinista y un 64.5% dice que no votaría por un partido de oposición. Si vemos esta misma predisposición al voto por departamento, podemos ver que los números son similares. Igual, en el departamento de Boaco, un 68.2% dice que votaría por el Frente Sandinista y un 16.9% dice que votaría por la oposición. Y en el departamento de Chontales, un 70.9% dice que votaría por el Frente Sandinista y un 12.1% dice que lo haría por la oposición. Pero conforme se acerquen los comicios, ese puntaje puede disminuir o aumentar. Esto, como les digo, es la foto del momento. Entonces, esto puede ir cambiando. O sea, de acuerdo, nos vamos acercando a las elecciones, el comportamiento electoral puede ser variable, puede ser que suba de un lado, puede ser que suba del otro. Pero sí, tenés una campaña electoral atendiendo a diferentes cosas que pueden interesarle a la ciudadanía, los números podrían ir variando también. Existe un 27.7% que aseguran que no votarán por el Frente Sandinista ni por otro partido que se encuentra participando en la contienda electoral. Con los independientes hay algunos que no dicen por quién van a votar. No lo dicen. Simplemente se quedan como independientes, no te marcan nada, no te dicen nada. Hay otros que te dicen que pueden ser independientes, pero cuando le haces ciertas preguntas, ellos te muestran una inclinación. Pero hay un buen segmento de independientes que no tiene, pues no sabe todavía por quién va a votar. Esperemos que esto de los independientes pueda irse variando una vez vayan teniendo opciones para ver o evaluar por quién podrían votar. La encuesta fortalece al partido de gobierno. Los consultados coinciden que el FSLN tiene la capacidad de resolver los problemas del país. Mantiene comunicación con la ciudadanía, genera confianza con la población y conoce todos los problemas de la nación. Cuando decimos con quién le iría mejor a Nicaragua, el 69% de los entrevistados dicen que con un gobierno del Frente Sandinista y un 7.1% dice que con un gobierno de oposición. Si lo vemos por la intención de voto, según la licencia ciudadana, que es la que estuvimos revisando, podemos ver que el 69.1% dice que votaría por el Frente Sandinista y el 30.9% por la oposición. Los resultados también arrojan que el 86.6% está de acuerdo a que sea reelecto electo al gobierno, mientras que el 10.3% se encuentra en desacuerdo y el 3.1% prefirió no opinar. Para Noticiero CDNN 23, Kevin Arrieta.